El seleccionador francés Didier Deschamps presentó una denuncia contra la modelo británica Anara Atanes, novia del futbolista del Manchester City, Samy Nasry, por las injurias vertidas en la red social Twitter tras conocer que su pareja no había sido seleccionada para el Mundial de Brasil. La denuncia a la que también se asocia la Federación Francesa de Fútbol y en la que ambos se presentan como acusación particular fue confirmada por los abogados de los denunciantes. Atanes se despachó contra Francia y contra Deschamps a través de Twitter. El pasado martes, poco después de que el seleccionador comunicara la lista de los 23 convocados para el Mundial de Brasil, entre los que no figuraba Nasry. Aunque posteriormente Atanes pidió disculpas a través de la misma red social en la que se muestra muy prolífica, el seleccionador y la Federación de Fútbol Francés han querido seguir adelante con la denuncia por la gran repercusión mediática que han tenido los insultos, señaló su abogado Carlos Alberto Brusa. Deschamps justificó la no selección de Nasry para el Mundial por su falta de actitud cuando no es titular en el equipo, un estatus que señaló no se ha ganado con la selección.